Tras los últimos asaltos cometidos a las afueras de sucursales bancarias, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Eduardo Baena Pineda, insistió a la población la opción de pedir asistencia al 066 cuando realicen movimientos en efectivo en grandes cantidades, situación que por cierto es poco demandada por la población. Estamos pidiéndole a la ciudadanía que cuando se necesite hacer un traslado de efectivos ya sea de la empresa o de la casa al banco o viceversa, que vayan del banco hacia la empresa, que por favor marquen al 066, he puesto mi número telefónico a disposición de la ciudadanía y no hemos recibido el eco que nosotros pensamos que íbamos a recibir. Sí hay ciudadanos que nos hacen favor de llamar y pedirnos el servicio y esto pues ha minorado mucho lo que se ha hecho. A pregunta expresa por los reporteros de Mi Ciudad al funcionario estatal sobre si la poca demanda de la población de solicitar escolta para adrecer movimientos bancarios es debido a la falta de confianza en los mismos elementos. Baena Pineda señaló que puede ser cierto por lo que exhortó a la población a confiar en él y en las corporaciones policiacas. Pudiera ser, pero llevo un año, dos meses al mando de la secretaría y las personas se dan cuenta de que estoy ofreciendo servicios y uno de los servicios que estamos ofreciendo es la honradez. Los pocos cuatro casos que hemos tenido en las policías del mando único y en la policía estatal han sido investigados a fondo por pedir unas monedas. Y el último fue el de Rincón, el de Pabellón. Tengo entendido que un joven que recibió, un joven policía que recibió unas monedas en la cajuela de un vehículo. La policía estatal de Aguascalientes y la policía del mando único estamos haciendo todo lo posible para que sea la policía más honesta, más honrada. Finalmente, el titular del mando único señaló que no bajarán la guardia mientras la seguridad y la tranquilidad de la población se ve amenazada. Aguascalientes sigue desarrollando sus actividades comerciales, financieras, educativas y de todo tipo. Les solicito muy respetuosamente, valoremos qué estamos desarrollando, qué despliegue policíaco tenemos, qué hemos logrado, que no se cometa en Aguascalientes. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.